Yo en este momento me encuentro en Portugal, atendiendo varias reuniones de trabajo. En las próximas horas estoy tomando un avión para ir a Venezuela. Bueno, con la tranquilidad de espíritu de que efectivamente se han hecho las cosas de la manera adecuada. Quiero naturalmente socorrer a mis compañeros de trabajo que están en este injusto y duro trance. Vamos a recurrir todas las instancias que sean necesarias para que el problema se aclare y sean puestos en libertad como merecen. Y vamos sencillamente a seguir reforzando todos los controles que sean necesarios para impedir que ocurran algún tipo de ilícito. Yo no quisiera, y en esto quiero ser sumamente responsable, creemos que la forma en que se ha tratado esto es desproporcionada. No es admisible que se exponga a nuestra institución que tiene un historial de buenas prácticas, de seriedad y de cumplimiento y que es el primer banco del país. Se exponga en la forma en que se ha expuesto. Nadie nos informó sobre esa investigación. Nos hemos enterado, es por los medios de comunicación. Yo hago un llamado para que este problema se resuelva de la manera más legalmente ajustada a derecho y se nos dé la oportunidad de defender efectivamente en la forma correcta con la que solemos justamente actuar y realizar todas nuestras actuaciones. Creo en Venezuela, voy a Venezuela a dar la cara, me pongo a la orden del gobierno para hacer cualquier tipo de aclaración en la confianza de que los problemas serán aclarados y que sencillamente esto no pasará de ser sino otro mal momento que, repito, espero sea superado de la mejor forma. Muchas gracias.